hola que tal amigos de youtube aquí los saludo una vez más y bueno en este vídeo por supuesto que les traigo otro mega pack de stickers los stickers son compatibles tanto como para android como para ellos solo que pues hay que descargar la aplicación que se llama sticker marker como siempre el link de descarga tanto el sticker como de las aplicaciones los dejo en la descripción del vídeo y bueno los stickers que a continuación les traigo son los siguientes son desde aquí desde los vengadores que me pidieron anteriormente también me pidieron los de brand only y la frase después ponga y los demás pues ya son mega pack que normalmente les traigo son 14 para ok si tienen problemas que les dice paquete no válido solo tienen que crear un paquete nuevo así vacío le pone un nombre cualquiera y ya luego vuelven a importar el sticker y ya listo ya habrán solucionado problemas que tienen ok bueno si ya has visto mi vídeo anteriormente solo descarga los stickers y disfrútalo de lo contrario te invito a que veas completamente el vídeo y bueno comencemos con la descarga de los stickers primero tienes que ir al enlace en la descripción del vídeo que dice descargar el sticker le das clic y te va a redirigir a tu navegador web te va a aparecer la siguiente página que es ésta esperes a que cargue completamente y te ubica donde dicen no soy un robot presionas encima del cuadrito y esperas a que aparezca una palomita ahora presionamos el botón azul regresamos hacia atrás nos aparece otra página esperamos a que el contador segundo esté en cero y que el botón verde cambie presionamos el botón verde regresamos hacia atrás esperamos a que la página cambie y listo ya ahora sólo presionamos el botón verde que dice download y la descarga del sticker comenzará automáticamente y bueno ya sólo vamos a nuestro gestor de archivo a la carpeta donde tenemos programada nuestra descarga y pues ya sólo queda extraer los stickers y ya sólo damos clic encima de uno de ellos elegimos aplicaciones stick maker y ya se va a importar automáticamente a la aplicación de stick maker ya sólo lo vamos a dar en añadir a mi librería y añadir a mi whatsapp y bueno amigos eso será todo espero les haya gustado el vídeo denle like y suscríbete y nos vemos hasta la próxima vamos a ver